Buenas chicos y chicas recuerden que los códigos son limitados y no todos funcionan así que yo solo me encargo de buscarlo por ustedes gracias amigos por ver mis vídeos y si quieren un vídeo como el de ayer me dicen y pongo una sorpresa en el mismo vídeo como el anterior These days My heart breaks when you call my phone I can't you just bought it way you make me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!